¿Sabes que por ahí me contaron que esto ha llegado a Cuba Vista como la potra? La pot caballota. ¿Cómo es eso? ¿La salida de Bárbara no tiene algo que ver contigo, mi querida Michelle? No, no ha salido Barbarito, o sea que no sepa... Bueno, que yo sepa, este, algunos talentos están, este, esperando nuevos proyectos que se van a abrir. Nadie sale por nadie. De hecho, Bárbara va a estar en un proyecto conmigo que próximamente les voy a contar. ¿Qué? Estoy muy feliz porque pues yo creo que tiene un talento innegable, nos conocimos y tuvimos una gran química, a pesar de que pues por ahí decían que nos caíamos mal, y actualmente vamos a trabajar juntas en una cosa que pronto van a saber. Bueno, sí, es que por ahí, por eso te pregunto, porque nos habían contado los chismes de que quítate tú para ponerme yo. No, 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 para nada. Somos dos perfiles distintos y yo creo que hay espacio para todos, ¿no? Yo la pedí específicamente a Bárbara Ná. Por ahí también nos contaron que estás in love nuevamente. Ni nadie, no. Ya, por favor, Diosito, este año regálame mi novio. Sí, que estás saliendo con alguien. No estoy saliendo con nadie, no, la verdad es que hay pretendientes, obviamente una persona va, otra persona viene y... A la vez, de pico. Chao. Para Teleamazonas, Mónica Buccelli.